Y te quedo grande la bichota Let the friend Pues que muy caradito Estoy buscando un melón Si sabes que yo era el torretito Le tomo el nuevo bebé Puro primo que grito El tirano que al menos Yo te tenía bonito Y aquí El tirano que al menos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!